Música 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 es una parte que termina y empieza la versión del ring Y para que vean que uno puede, como se dice, el nombre no es el luchador, sino el luchador es el nombre. Voy a dejar el nombre de Pierrot, que es la bestia del ring. Ahora con tu hijo, con Rush, y con un nuevo integrante de los Ingobernables, que son terribles. Sí, pues la máquina es terrible, el Toro Blanco Rush, la bestia del ring. Vamos a destrozar, vamos a humillar a que se nos ponga enfrente. Bueno, ¿habrá algún otro elemento tras la salida, en su momento, de la sombra, de la máscara, más integrantes? Posiblemente hagamos crecer esta pasión, ya que son muchos los que quieren estar en esta agrupación, pero el tipo lo dirá. Ahora, ¿plasman sus huellas? Sí, es algo que me llena de orgullo, porque mis hijos y un servidor hemos hecho lo que tenemos que hacer para llegar a donde estamos. ¿Qué quiere lograr la bestia de reina de este año? ¿En 2018 buscarás una revancha contra Emante Azul, Borrón, Ticón, Tecnó, Nueva, o buscarás otra rivalidad? Ya sabes que a los ingobernables no nos interesa toda esa clase de cosas, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es humillar, simplemente. La bestia del ring en este año va a surgir entre las cenizas, como se dice. Porque mucha gente piensa que ya no es tiempo de que estén yo aquí, pero tú bien sabes que hay bestia para abajo. Ahora, también se le ha visto a la dinastía Muñoz, a pesar de que sus hijos son técnicos, ¿no? Pero bueno, ¿se sigue viendo a la dinastía Muñoz? Mira, la dinastía Muñoz es una dinastía que da mucho de qué hablar, porque están los chicos bien entrenados. O sea, estamos dedicados un poquito a la lucha libre, y por eso es que están donde están. Y no hay más, ¿cómo te quiero decir? No hay más ejemplo, no hay más, ¿cómo te puedo decir? No hay más palabras, pero aquí estamos, ¿no? ¿Dame tu mensaje para la afición? Bueno, un mensaje para la afición que vean que van a criticar mucho, porque ya les he dicho que no soy locutor, y la verdad no me gusta hablar, y lo que digo pues me sale de repente. Y nomás les digo que la bestia del rey va a renacer, va a dar de qué hablar, y los ingobernables como somos nosotros, pues estamos para humillar a cualquier perro que se nos enfrente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!